Tratamos el proyecto de ley del 1% donde salió aprobado este proyecto de ley por la mayoría, a excepto de un colega que no aprobó esto. Bueno, como es el conocimiento de toda la población, este proyecto de ley del 1% tuvo grandes dificultades. A finales del año pasado estábamos los tarijeños a punto de quedarnos sin Navidad, sin Año Nuevo, a raíz de medidas de presión tomadas por los alcaldes en varios sectores de nuestro departamento. Fruto de este conflicto es que se arribó afortunadamente a la mesa de diálogo donde el gobernador junto a los alcaldes generaron un nuevo proyecto de ley que fue enviado a la asamblea y ayer lo tratamos en nuestra comisión. Es bueno aclarar a la población que fuimos muy respetuosos de este acuerdo consensuado entre los alcaldes y el gobernador, con la participación también de jefes de bancada, tanto de Unidos como del movimiento al socialismo. Así que fue un proyecto de ley debidamente consensuado. Nosotros como comisión hicimos nuestro trabajo, que es evaluar la parte técnica y económica y salió aprobado tal cual, se firmó el acuerdo entre los alcaldes y el gobernador. ¿Qué dice el acuerdo asambleístico? Bueno, se... ¿Establece el débito? Mire, establece algunas... el acuerdo es bien claro, es concreto entre estas autoridades. Lo más importante de este acuerdo podríamos decir que se suprime la participación de los subgobernadores como administradores de este 1%, también se suprime la participación de la administración de las organizaciones sociales en este acuerdo firmado. El tema del débito automático está dentro del nuevo proyecto de ley que cada 7 días que reciba las regalías de la gobernación del departamento, tendrá que hacerle la transferencia a los municipios. Solo se utilizará el débito automático cuando la gobernación del departamento incumpla tres meses consecutivos la transferencia de estos recursos. Así que, mire, es un proyecto de ley consensuado que tiene los acuerdos necesarios y lo único que nosotros hicimos es darle continuidad y aprobarlo en la comisión, evaluarlo técnicamente y lo transferimos al pleno de la asamblea. Ahora será directiva que convoque para su tratamiento dentro del pleno. Ahora, sobre la transferencia del uso de estos recursos, ¿qué mecanismos han puesto a la ley y a la asamblea? Mire, son destinos bien concretos en la parte de salud, desarrollo productivo, vivienda, que son acuerdos que ya hay entre la gobernación y los alcaldes. Es bueno también destacar de que ahora estos recursos no podrán ser utilizados para el funcionamiento, que en algunos casos lo hacían con la anterior ley. Así que creemos que es un proyecto de ley muy importante y sobre todo que está debidamente consensuado, lo que va a permitir ya no generar los conflictos del año pasado.